Situado en la parte más oriental de la cornisa cantábrica, existe un lugar rodeado de mar y verdes montañas. El País Vasco es un lugar mágico, cuna de la gastronomía y epicentro de los mejores restaurantes con estrella Michelin. Un territorio con más de 10.000 establecimientos de restauración y una única marca líder en equipamiento para hostelería, restauración colectiva y lavandería profesional. Fagor profesional es esfuerzo, dedicación, conocimiento, evolución. Durante décadas hemos escuchado y aprendido de las necesidades de nuestros clientes, adaptándonos y mejorando continuamente para ofrecer una gama completa de soluciones innovadoras bajo una misma marca. Siempre buscando nuevas formas de mejorar el mañana de los profesionales de la hostelería y la lavandería. Es nuestra visión y la fuerza que nos impulsa. Estamos comprometidos con la superación constante, siempre a la vanguardia, para enfrentar el futuro como una empresa verdaderamente única. Somos una cooperativa que emplea métodos democráticos en su estructura organizativa, con el objetivo de crear empleo, promover a sus trabajadores e impulsar el desarrollo de nuestro entorno. Un estilo de negocio basado en la gestión compartida, el esfuerzo de un equipo unido y la responsabilidad de dar lo mejor de nosotros. Pertenecemos y somos la empresa matriz de Onnera Group, un grupo empresarial multimarca con siete plantas de fabricación, 35 oficinas comerciales y más de 2.500 empleados en todo el mundo. Un grupo que a su vez forma parte de Mondragón, el primer grupo empresarial vasco y décimo más grande de España. 60 años de inspiración, desarrollo y progreso. Honrando nuestras raíces, abrazando el presente, desafiando al futuro. Comienza una nueva era. Es hora de repensar, readaptar, rediseñar. Juntos nos embarcamos en este viaje sostenible. Join us in the sustainable revolution. Fagor profesional. You make it happen.